Si comenzás a llevar este talismán de la abundancia siempre con vos en tu cartera, te puedo garantizar dinero, abundancia y prosperidad ilimitadas para tu vida. En un sobre de papel, preferentemente de color verde, marrón o amarillo, vas a colocar una hoja de laurel en donde habrás escrito las iniciales de tu nombre. La hoja de laurel tiene que estar impregnada también con tu perfume personal. Un billete, el más alto que tengas en este momento, en donde también vas a escribir las iniciales de tu nombre y lo vas a impregnar con tu perfume. Vas a colocar un poquito de cáscara de ajo y algunas ramitas u hojitas de arruda. Por fuera del sobre vas a escribir nueve veces tu nombre y nueve veces la palabra dinero. Vas a sellar el sobre, lo vas a cerrar usando un poco de tu saliva, lo vas a sostener con tus dos manos, lo vas a apoyar sobre tu pecho y vas a decretar esta oración nueve veces. Dinero bendito, conmigo te quiero, no me abandones nunca, sé mi fiel compañero. Decreto abundancia, de la pobreza y de la miseria, hoy me libero. Lo creo y lo decreto. Hecho está. Listo, ya tenés tu talismán completamente casero y natural, energetizado para comenzar a atraer plata, dinero, abundancia y prosperidad. Al sobre lo podés llevar siempre con vos en tu bolsillo, en tu bolso, en tu cartera, en tu billetera. Lo podés colocar detrás de la funda de tu celular. Llévalo siempre con vos. Esto es lo más importante para que se siga cargando y energetizando con tu deseo, con tu intención y con tu energía. Te garantizo que comenzarás a atraer plata, dinero, éxito y buena suerte de inmediato.